Autoridades del Consejo Estatal Electoral y del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa firmaron un convenio de coordinación y colaboración entre las dos instituciones. Jacinto Pérez Gerardo, presidente del órgano electoral, e Hilda Rosario Baez Añudo, directora general de la institución educativa, expresaron su beneplácito porque se desarrollarán acciones entre los más de 34.000 estudiantes de los 125 planteles en Sinaloa, enfocados a fomentar la participación cívica y se impulsará el programa Debate tu Mundo. No nada más, no nada menos, han sido egresados de un plantel del Colegio de Bachilleres, en donde hoy tenemos 125 planteles y que al igual que ustedes, que cada uno de ustedes, atendemos alrededor de 34.000, 35.000 alumnos. De ese tamaño es nuestra responsabilidad como institución formadora. ¿Y qué tenemos en el Colegio de Bachilleres? ¿Por qué ahí viene el punto central? ¿Por qué hacer convenios? ¿Por qué vincularnos? Primero que nada creo que la educación es tan amorosa o es tan importante en la vida de un ser humano, que no puede hacerse solo, que tengo que vincular con sus padres, que tengo que vincular con sectores de la sociedad, con instituciones, como el Consejo Estatal Electoral, como el día de ayer que firmamos con el MIA, el Museo de Interacción contra las Adicciones, con muchos vínculos que son mil lazos fraternos que me ayuden o que sean para ayudantes para una mejor educación en ustedes. A ustedes me quiero referir porque me traen muchos recuerdos. En 1981 me desempeñaba yo como jefe del Departamento de Promoción de Servicios del Ayuntamiento de Culiacán. El presidente municipal era el ya fallecido Roberto Tamayo Müller, quien me llamó en una ocasión y me dijo, a ti te quiero encargar un programa que es de todo el interés del gobernador del Estado, en aquel tiempo don Antonio Torredo Corro. Y ese es el programa prepas del Estado, preparatorias del Estado. Así se llamaba el programa. Había una situación política en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que era prácticamente la única que tenía preparatorias, y se trataba de nivelar la situación y de permitir que hubiera alternativas de educación media superior en el Estado.